Joaquín Jerónimo, embajador de República Dominicana en Cuba, presentó su carta de renuncia al presidente Danilo Medina. Con esta suman tres los funcionarios seguidores del expresidente Leonel Fernández que han renunciado a su cargo. En su carta señala, y cito, por razones de principio y honorabilidad personal, no puedo acompañarle en la convalidación de una práctica para mí inaceptable, en contra de la unidad de nuestro partido y de la esencia misma de la democracia en su contenido de voluntad popular. Agradece al mandatario permitirle ser parte de su gobierno durante los últimos cinco años, en especial concediéndole el honor de ser embajador extraordinario y plenipotenciario ante el gobierno de Cuba.